Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr. Es ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez, lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Hacer de sueños realidad, y puedes volar. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Hay días que pasan a la historia. Son días difícil de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad. Hasta el destino enfrentar, y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Hacer de sueños realidad, y puedes volar. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar, puedes llegar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Y hacer de eso, y necesitar. Hacer de sueños realidad, y puedes volar. Puedes volver, lejos, a las estrellas alcanzar, sin menos temores por vencer. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Quieres llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Quieres llegar Y al más allá Quieres llegar Quieres llegar